Buenas tardes, hoy comenzamos en México. Esta mañana el presidente López Obrador responsabilizó a Estados Unidos por la ola de violencia en Sinaloa. Van 11 días de una guerra entre grupos rivales con decenas de muertos con la ciudad de Culiacán paralizada. Y hoy AMLO reprochó a Washington por no pensar en esto antes de haber capturado a Ismael Elmayo Zambada. Le quedan 12 días en el cargo y este es un nuevo episodio de tensión con Estados Unidos. Valeria León reporta. Sinaloa cumple 11 días de combates entre grupos rivales y el presidente López Obrador acusó al gobierno de Estados Unidos como corresponsable de esta violencia. Denunció que la detención de Ismael Elmayo Zambada en julio pasado desató los enfrentamientos en Culiacán. En qué condiciones se dio el arreglo nos produjo a nosotros en Sinaloa la confrontación que se está dando. Una vez más el mandatario mexicano criticó a Washington por no haber compartido información del operativo en Culiacán que terminó con la captura de Elmayo. No se puede actuar así sin tomar en cuenta al gobierno de México. Esto a pesar que el embajador Ken Salazar ha negado haber tenido información previa a esta detención. En este caso todo indica que no hubo coordinación. Noticias Telemundo contactó al Departamento de Justicia de Estados Unidos para conocer su opinión sobre lo declarado por López Obrador. Pero no hemos obtenido respuesta. Mientras que en Sinaloa la violencia mantiene a la población atemorizada por los enfrentamientos del control del territorio entre los chapitos y los mayos. Para la seguridad de planteles educativos. Esto a pesar del operativo de seguridad con 465 elementos para poder regresar a clases. Desde temprana hora patrullajes por cuatro itinerarios. Pero el día de regreso en este plantel en Culiacán otra balacera interrumpió las clases. Por lo que personal educativo aseguró no hay condiciones para volver a las aulas. Ningún alumno no tiene caso que andemos aquí exponiendo nuestras vidas. De acuerdo con datos preliminares de la Secretaría de Seguridad. Sinaloa registró la cifra más alta de homicidios en lo que va del año. Con 58 registrados en septiembre. Y durante este mes en la entidad se registró una cifra récord de homicidios registrada en un solo día. Con 14 homicidios el pasado 15 de septiembre. Mientras que ayer se reportaron nueve asesinatos en Sinaloa. Y julio el mes aún no termina. De regreso contigo. Bien, muchas gracias Valeria León en la capital mexicana. Aquí en Estados Unidos se define la suerte de otro narcotraficante. El hijo del Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. El padre está prófugo todavía, es uno de los hombres más peligrosos. Pero el juicio contra el Menchito ya está llegando a su fin. Zulema Salazar lo sigue desde Washington. Zulema, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes Julio. Así es, el destino del Menchito se encuentra ya en las manos del jurado aquí en la capital. Estamos hablando de siete mujeres y cinco hombres que ya este jueves deliberaron a lo largo de dos horas. La jueza les dio un receso y los llamó para mañana viernes en punto de las nueve de la mañana y les pidió que por lo menos a lo largo de esta noche no comenten sobre el caso. Cabe mencionar que Rubén Oseguera, el Menchito, enfrenta cargos de distribución de sustancias ilícitas en Estados Unidos entre los años de 2007 a 2017. También enfrenta cargos por posesión de armas, entre ellos por dispositivos destructivos. Fue extraditado a Estados Unidos en febrero de 2020 porque ya estaba detenido en México justamente por la desaparición de personas. El Menchito es hijo de Nemesio Oseguera, líder del cartel Jalisco, que se encuentra en la lista de los más buscados de la DEA y por quien se ofrece una recompensa de más de 10 millones de dólares, Julio. Sí, justo por eso este juicio cobra tanta importancia, Zulema. Además, hoy se dieron los argumentos de cierre, ¿correcto? Correcto. Estuvimos allí adentro y justamente cuando su abogado se dirigió al jurado, lo tomó de un hombro al Menchito y le dijo al jurado que se enfocó en seis de los testigos que están justamente cooperando con autoridades estadounidenses. Dijo que lo hacen porque están buscando condenas reducidas. Especialmente hizo aloción a dos de ellos, a Oscar Nava y el pidió Mojarro, que se encuentran libres bajo supervisión. Y ellos participaron en el cartel Milenio. Los escribió como mentirosos y sociópatas patológicos. Mientras tanto, la fiscalía, Julio, por su parte, también se dirigió al jurado y les dijo que a lo largo de estas dos semanas han visto la evidencia de los asesinatos y la distribución de drogas de la historia del número dos del cartel de Nueva Generación Jalisco. Se refería al Menchito, que dice que trabajaba al lado de su padre. Finalmente trajeron otra evidencia, que es un cinturón que colocaron enfrente de la fiscalía del jurado. Este cinturón que fue obtenido y recuperado en el 2015 en Villa Purificación Jalisco. Y eso fue cuando cayó un helicóptero de las Fuerzas Armadas, que según la fiscalía, presuntamente fue derribado por órdenes del Menchito. Y como te comentaba, Julio, estuvimos a lo largo de este día adentro de esta corte. El Menchito, a las 11 de la mañana, entró muy tranquilo, muy sereno, a pesar de la condena que podría enfrentar de cadena perpetua, si es encontrado culpable. Bueno, atentos a las deliberaciones. Gracias, Lema Salazar. Seguimos con una noticia de última hora. El gobierno de Estados Unidos pidió que el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, se ha condenado a cadena perpetua y a pagar una multa de 5 millones de dólares. En una carta que enviaron al juez Brian Kogan, los fiscales dijeron que García Luna utilizó su cargo y aceptó sobornos de grupos del narcotráfico. En febrero del año pasado, un jurado lo declaró culpable de 5 cargos por narcotráfico. Su sentencia está prevista para el próximo 9 de octubre. Estados Unidos también lanzó una ofensiva contra el narcotráfico en República Dominicana. Decenas de personas quedaron detenidas, acusadas de ingresar drogas a este país y a Europa. Gabriela Andújar informa desde Santo Domingo. Más de 10 personas de distintas nacionalidades fueron apresadas en la operación Búfalo NK. Por su vinculación a la presunta red criminal internacional que, según las autoridades, operaba en el país desde el 2019, movilizando grandes cargamentos de drogas desde Colombia y Venezuela con destino a otros países vía República Dominicana. Una vez las sustancias ingresaban a territorio dominicano y al suelo puertorriqueño, se realizaban logísticas para enviarla a Estados Unidos y Europa. En los últimos dos años, la Dirección Nacional de Control de Drogas le confiscó a esta banda aproximadamente dos toneladas de cocaína, así informó a la prensa el vocero de la institución. Las autoridades indicaron que esta presunta red criminal se dedicaba, además, al sicariato, al cobro compulsivo y lavado de activos, identificando como uno de sus cabecillas al imputado por narcotráfico Rafael Inoa Santana, alias El Cojo o El Pocho, y a uno de sus socios, Isidro Rotestán Clase, alias El Men, ambos detenidos durante la operación. La denominada Operación Búfalo NK contó con unos 400 agentes coordinados por 47 fiscales que se desplegaron por aire, mar y tierra en 33 allanamientos simultáneos la madrugada de este miércoles en distintas provincias del país. El desmantelamiento de la banda fue a través de una colaboración internacional contra el narcotráfico transnacional y el lavado de activos, en la que participaron, además de las autoridades dominicanas, agentes de la DEA y del Comando Sur de los Estados Unidos, así como también las autoridades colombianas. Desde Santo Domingo, República Dominicana, para Noticias Telemundo, les informó Gabriel Andújar. Bien, salió a la luz el video que le costó a Julio Urias su carrera como beisbolista en Estados Unidos. El pelotero mexicano enfrenta acusaciones de violencia doméstica, y en estas imágenes se ve a Urias, el ex-pitcher de los Dodgers de Los Ángeles, agredir físicamente a su esposa. Francisco Fajardo tiene el video que le advertimos, es fuerte. La grabación muestra a un hombre corriendo. Es Julio Urias, hasta hace poco estrella de los Dodgers, quien toma del brazo izquierdo y avienta contra el cerco a una mujer, al parecer su esposa, cuando un hombre interviene, sin evitar que entre palabras antisonantes, Urias lance un golpe, donde no es claro si pega o no a la mujer. Son las nuevas imágenes de la noche del 3 de septiembre del 2023, afuera del estadio BMO en Los Ángeles, California. El caso se acabó, y si no hay nuevos incidentes desde el día que se resolvió, este video no debe de tener ningún impacto, y no va a tener ningún impacto al caso criminal. Así reaccionó este abogado, no relacionado al caso, al video de 72 segundos, grabado por un testigo, entregado a autoridades, y obtenido y editado por el diario The LA Times, y que ha causado enorme indignación. Y todos los equipos ya no tendrán, porque no es algo para los niños, para la juventud y para nadie. Urias, campeón de la serie mundial, cumple una sentencia de 36 meses en libertad condicional, tras no refutar un cargo menor de agresión doméstica relacionado al video. Urias no ha vuelto a jugar desde el incidente. La Liga lo puso bajo licencia administrativa durante el último mes de la temporada 2023, y desde ese entonces se convirtió en agente libre. La MLB no ha definido si Urias será suspendido, al igual que lo estuvo por 20 juegos en 2019, tras ser arrestado, pero no acusado también de violencia doméstica. Si lo llegaran a suspender, Julio Urias sería el primer jugador suspendido por dos distintas ocasiones por violencia doméstica. Ni la Liga de Béisbol, ni el abogado o el agente de Urias respondieron a nuestra solicitud de entrevista o información respecto a la grabación. Francisco Fajardo, Noticias Telemundo. Bueno, esta es información de último momento. El juez Kevin Mullins murió a balazos dentro de una corte en la localidad de Whitesburg, en el sureste de Kentucky. El atacante fue el aguacil del condado Letcher. Quedó arrestado por este tiroteo. La policía investiga las razones detrás de la balacera.